Hola bracheros como están el día de hoy vamos a estar haciendo un vídeo súper diferente vamos a estar haciendo helados paseros ricos saludables y fáciles de hacer en casa estos helados están hechos de frutas 100% naturales y lo mejor es que hay para todo gusto para todos los colores de todos los sabores y bueno vamos a empezar con este rico vídeo para nuestro primer helado vamos a necesitar de 3 a 4 bananas congeladas esto va a depender mucho de la cantidad de helado que tú quieras hacer si quieres hacer más para más personas pues pones más vanadas les prometo que yo más adelante corte las bananas solamente que en este momento como que se lo estaba mostrando una taza de piña congeladas y un cuarto de taza de crema de coco dos cucharadas de leche de almendras o de cualquier leche que tú prefieras mayormente yo no la mido yo solo le he hecho un chorrito pero en esta ocasión yo sí la medico de vez en cuando debes mover para que todo se licue en conjunto así quedó nuestro heladito rico de piña disculpen la presentación pero ustedes saben que una que una no es profesional pero les prometo que esto sabe riquísimo para este helado también necesitaremos de tres a cuatro ganadas bananas congeladas este va a ser como el ingrediente así como que principal porque la banana es que le va a dar esa sensación así como cremosa heradística al heladística al helado y están viendo esos cambios de luces así tan drásticos drásticos es porque lo hicimos bueno yo hice los helados diferentes días para uno no comerse todos esos helados así un solo día también necesitaremos una taza y media de fresas congeladas dos cucharadas de leche una cucharada de vainilla y un cuarto de taza de crema de coco y otro y y Y listo, así quedó nuestro heladito de fresa súper rico. Para nuestro helado de vainilla vamos a estar utilizando de 3 a 4 bananas, otra vez. Recuerden que esto va a depender de la cantidad de helado que ustedes quieran hacer. En este momento yo hice dos porque se me olvidó poner a congelar bananas y solo había dos. Un cuarto de taza de crema de coco, esto es opcional solamente para que le dé una sensación más cremosa al igual que la banana. Pero si no tienes, no importa. Dos cucharadas de vainilla, dos cucharadas de leche de almendras o de cualquiera que tú vayas a utilizar. Y listo, así quedó nuestro helado de vainilla. Lo acompañé con unas cuantas nueces que piqué unos minutos antes de hacer el helado. Para tener una satisfacción así como de llenura más, ustedes saben. Y sinceramente este fue mi favorito y el favorito de todos aquí en esta casa. Y no es por nada mi amor, por este helado me quedó bueno. Y este próximo helado que voy a hacer es más un invento que otra cosa. Pero vamos a necesitar de tres a cuatro bananas otra vez. Una taza de cacao en polvo, este sin azúcar por lo que yo voy a tener que estar usando azúcar más adelante. Y una taza de café negro. Opcional, chispitas de chocolate. El café lo deben ir echando poco a poco. Así como echar la leche. Porque para que no se le haga como una mezcla así como muy aguada. Entonces si tú crees que no le debes echar todo el café, pues no se lo eches todo. Y listo, así queda nuestro helado. Y listo, cappuccino de café. A este yo le voy a dar otra oportunidad porque no me quedó muy dulce. O sea que al yo usar cacao en polvo, como que quedó muy amargo y debí echarle más azúcar. Yo le eché miel pero como que no endulzó tanto. Y como se saludaron. Pero bueno, así quedaron mis heladitos ricos, deliciosos y saludables. Súper fáciles de hacer, que lo puede hacer todo el mundo de su casa sin ningún problema. Si tienes una licuadora y frutas congeladas, no tienes ningún problema para hacer estos postres. Y bueno, hasta aquí el video de hoy, brecheros. Espero que les haya gustado. Y que por lo menos tengan que estar uno solo de estos helados en su casa. Espero que se estén cuidando mucho en su casita. Dios me los bendiga y nos vemos en la próxima. Bye. Bye.